Con el objetivo de generar cosecha de agua en la zona de recarga hídrica, Endesa, una empresa distribuidora del vitalíquido, en conjunto con la Municipalidad de Chilanga, en Morazán, está ejecutando un proyecto de vivero. Como Municipalidad, junto con Endesa, igualmente está Reclima, que es a través de la FAO. Entre las tres instituciones se está haciendo un vivero, que son 25 mil plantas las que queremos nosotros tenerlo. Este vivero, de acuerdo a Pedro Vázquez, contará con diferentes clases de plantas, tanto maderables y frutales, todas adaptables a la zona. Hay 15 mil plantas de café que vamos a sembrar en la zona alta, en la zona de recarga hídrica. El resto de plantas van a ser frutales y maderables, siempre de la planta que es nativa de acá, que se apegue al clima y todo. Según lo informó el vicepresidente de Endesa, la mayoría de las plantas serán sembradas en la zona de recarga hídrica y algunas plantas frutales serán entregadas a las personas que así lo requieran. Estamos conscientes que para este año no va a salir, tiene que salir para el 2024. De hecho, ya se está poniendo lo que es la malla y todo ya, y ya se está encargado lo que es el café, que viene en Papalota, y los otros árboles también, ¿verdad? Entonces, debido a que, ustedes saben que hemos tenido ahorita un invierno bastante, como decirlo, reseco. Árboles solo van a ser para zona de recarga hídrica. La mayor parte va enfocado en eso, pero igual para la gente que quiera sembrarlo, también no se le va a negar. Los nacimientos de agua que Endesa quiere reforestar son aquellos que abastecen a los municipios de Chilanga, San Francisco Gotera y San Carlos, en el departamento de Morazán, con el fin de prevenir escasez del vitalíquido en años futuros. Con imágenes de Johnny Wilson García, Bennett Castillo, Noticiero Telemas.